Díganme algo que no sepamos, o díganos algo que el pueblo venezolano desconozca. Aunque sé que ustedes lo conocen hace mucho tiempo, todo, absolutamente todo, ha apuntado en los últimos años hacia ese punto exacto rojo. ¿A qué me refiero familia? Todos lo sabemos, pero hay que hacer algo para parar esta situación. El gobierno de Colombia siempre ayudando, el presidente de Colombia siempre anunciando que no se pueden bajar las sanciones y que hay que aumentar más la presión. Pero el punto tiene mucho que ver con este, aunque este no sea el tema principal, y es que el Comando Sur reiteró el día jueves sus acusaciones al régimen del ilegítimo, a quienes siempre lo han señalado con vínculos de todo este, ustedes saben, que llevan y traen, que constantemente están haciendo estos personajes y que son todos unos solecitos. Durante su última visita a Brasil, antes de jubilarse, el admirante Kraft Faller indicó que desde Venezuela se sigue estimulando el envío y más envío a diferentes lugares y a diferentes países de la región y fuera de la región. Existen vínculos entre organizaciones transnacionales de Venezuela que usan como parapeto para poder enviar todo esto que ellos envían, todo esto que tiene que ver con los solecitos, a diferentes partes. También aseguró que el país necesita un cambio. Necesitamos ayudar a los venezolanos, no los podemos dejar solos. El país estimula el envío a diferentes partes, dijo el admirante Kraft Faller, a periodistas en Brasil, tras una reunión con jefes militares brasileños. Miren, todo esto es muy importante, sí, claro, es muy, muy, muy importante que ellos lo ratifiquen y lo digan. También es muy importante que al rato haya salido el presidente de los Estados Unidos ratificando esto mismo, ratificando todo lo que dijo el admirante Kraft Faller, lo confirma y lo reconfirma. El ilegítimo sigue haciendo lo que hace, pero todo tiene su final y nada dura para siempre, como dice la canción. Esto es importante conocerlo como siempre lo he dicho. El día hace unas horas, Abrams, yo les comentaba lo que decía el señor Abrams, cómo hablaba de todas estas situaciones y de todo lo que sería ayudar a Venezuela lo más pronto posible. También el señor Abrams decía que lo que había pasado en el CELAC fue un error moral. Cometen un error moral al no hacer las cosas en el orden que se debe hacer. ¿A qué me refiero? A que tuvieron la oportunidad y la dejaron pasar. Y eso hubiese ayudado a nuestro país en gran manera. Hubiese acabado lo que empezó ya hace más de 21 años atrás. Familia, esta es la noticia. El admirante Kraft Faller, a punto de jubilarse, sigue dando de qué hablar y el ilegítimo no le gusta. Porque mientras él pide que bajen las sanciones, estos personajes siguen pidiendo que las aumenten por todo lo que hacen y porque no hacen nada para cambiar ni solucionar. Solo mienten descaradamente ante el mundo y más. Esta era la noticia para este momento. No olvides que hoy 25 de septiembre es un gran día para ti. Gracias por esos saludos, gracias por esos mensajes, gracias por compartir las noticias, gracias por ser parte de esta familia. Hoy es un gran día de bendición y éxito para tu vida. Hoy, sábado 25. Siempre lo he dicho. Grandeza hay en ti y grandes bendiciones vienen a tu vida. No olvides esto tan bonito que te regalamos nosotros, el grupo de trabajo de Ventana al Mundo 24 horas. Suscríbete, activa la campanita si no te has suscrito y hasta una próxima.